Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olviden sus problemas, no piensen en los negocios, y déjenle a su socio que el tete viene a ver. Relájese la arena, cositas el riteo, y sienta el cosquilleo, el sol sobre su piel. Y luego por la noche, con whisky sedante, descanse en el sedante, sillón de un buen hotel. Me gusta hacer turismo, olviden sus problemas, y déjenle a su socio el tete y el ave. El tete viene a ver. El tete viene a ver.